Hoy, el Ministerio de Obras Públicas dio el inicio a la carpeta de nivelación, el tramo cruce de Juan López-Vortaleza, el sector de housing. Estamos colocando dos jugadas de asfalto en la carpeta de nivelación. En el día de hoy estaremos colocando 30 camiones de asfalto. Continuaremos mañana y ya a partir del martes estaremos completando con la carpeta completa y lo que es el tramo de la avenida Sosa. El mensaje que le enviamos a la población mojana es que confíen en nuestro presidente y en nuestro ministro, que por pedido del pueblo mojano, de la señora gobernadora, estamos trabajando sin descanso para que la comunidad de Guauci pase su Navidad con asfalto. Al pueblo mojano que no pierda la esperanza, tenemos un presidente, un ministerio que es cercano a la gente que está trabajando en el beneficio de todos. Arcadio Cánchez, un profesor provincial del Ministerio de Obras Públicas.